Está lloviendo Tengo un supergrano Pero No, 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 no Oh man, Lord In my wildest dreams I never could imagine Thinking I had mettered in that That nervous or terrified No, no, no Ay no, otra vez no grabé Pero es que A ver He andado Pues estos dos días El bestia es el gato de una amiga Y anda enfermito Y lo he estado llevando al veterinario Bueno, lo llevé ayer Este Y lo tengo Lo voy a llevar ahorita A hacerle análisis Y la verdad No he grabado porque Hace mucho calor Y está El gato está llorando Y no traigo refrigeración en el carro Y pues está llorando de calor No le duele nada Pero Es incómodo Y como que eso de ir grabando Y manejando Me van a multar Ya suficientes con el celular Que no debería de usarlo Mientras manejo Pero O sea, lo traes ahí De que llega algo Volteas Igual y lo dejas a un lado Pero es una distracción Entonces Ahí voy Al calorcito Ya regresé Todo salió Pues bien A fin de cuentas Batallaron mucho Para sacarle sangre Quieren comida Pero Todavía no es hora Faltan 40 minutos Para sobra de comida Muy difícil esto de Grabar Así nomás Entonces No creo que esto Vaya a ser un Muy buen vlog Pero mañana Que lo lleve Otra vez al veterinario Tal vez si grabo Porque va a ir Luisa conmigo Entonces Es más fácil Bueno Ahorita Estoy toda sudada Nomás me quiero bañar Y ya que me bañen Les doy de comer ¿Ok? ¿Ok?